Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Our Life. Ok chicos, vamos a continuar desde donde nos quedamos, que fue básicamente que habíamos conocido al papá de Kou. Y nos está pidiendo que pues básicamente seamos amigas de su hijo, así que vamos a ver, nos hemos quedado en esta parte para decidir pues que es lo que vamos a decir. Que si, que el papá de Kou nos pidió que si fuéramos amigas de su hijo y que nos pregunto si sería bueno o mejor en vez de darnos dinero para que seamos las amigas de Kou, que si vayan mejor a nuestra casa como invitados. A ver, que si, que queremos conocerlo, que está bien, que puedes hacer eso, que supongo, o tendríamos que preguntarle a mis mamás o no responderle al hombre. Si, me gustaría conocerlo, si, 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 si. Ahí, 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 ahí. A ver, su sonrisa se hizo más grande otra vez, sus ojos se arrugaron a los lados, ok. Lo traeré mañana, quería que se reuniera y saludara a los vecinos hoy, pero, pero... ¡Ay! Me salí, me salí el traductor. Ahí está, perfecto. Bueno, no sé a dónde se habrá metido. Ah, bueno. Se rió cuando dijo eso, pero por la forma en que se veía su cara pensaste que en realidad quería llorar. Ah. Si, si lo ves, ¿puedes decirle que vuelva a casa? ¡Ay! Está preocupado por su hijo. Tiene un yeso rosa y gasas. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. O sea, pues básicamente que no podemos... ¿Cómo se dice? Que lo podemos identificar con facilidad. Eh, claro, que lo vamos a intentar, ok. Sí, claro, 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 no se preocupe, señora. Definitivamente esta no era la forma normal en que los niños hacían amigos. Lo sabías, pero aún así, ibas a ayudar. Sí. El hombre sonrió y extendió la mano para acariciarte la cabeza. Se detuvo antes de hacerlo y luego retiró la mano. Respeta, este señor sí respeta. Tus mamás ya están... ya están buscando... por mí. Un grupo tan... tan reflexivo... ¿Qué grupo tan reflexivo sois? Ahora será mejor que vaya a mirar... a mirar también. No puedo poner a todos los demás a trabajar mientras yo sigo sentado aquí. Ok. Pensé que podría volver y eso no es lo importante. Tengo que ir. Bueno, señor. Vaya con cuidado, eh. Gracias, nuevo Umbra. De verdad, te lo agradezco mucho. ¿Salió corriendo calle abajo sin decir una palabra más? Ok. Decidiste revisar las colinas detrás de tu casa. Ok. Nos fuimos a la parte de atrás. Etapa 1. Primera vista. Ok. El canto de los grillos en la hierba alta te saludó tranquilo y familiar. Desde lo alto de la colina se podía ver el océano. Mientras caminabas escuchabas el romper de las olas en la orilla y el grasnido de las gaviotas mientras se acomodaban para pasar la noche. Ok. A ver. Siguiente cuestión. Siempre te ha gustado el océano, es muy divertido. Te encanta escuchar historias sobre el mar, sobre los tritones y las serpientes marinas. ¿Qué imaginaste viviendo por debajo de las olas? No disfrutaste mucho de la playa, especialmente la arena que llegó a todas partes. Pues yo creo que o la amarilla o la azul. Pues yo creo que la azul. Vamos. Me gusta el océano. A veces Lizzie se unía a ti y las dos se chapoteaban en las olas. Esos fueron los mejores días. Ok. Respiraste profundamente. Querías intentar relajarte y no pudiste. No estabas segura de qué, pero algo te dijo que no estabas sola. Así que miraste a tu alrededor. Confía de mí. Ay, qué bonito. Ya se me conocen, chicos. Como siempre. Hay que tomarles foto a estos muchachotes. Bueno. Este sería muchachito, porque todavía es un niño. Pero. Ay, se ve bien bonito. Listo. Poit personally. tomada. ¡Ay qué bonito se ve! Había un niño sentado en la cima de una colina, casi completamente escondido entre la hierba alta y las flores blancas que lo rodeaban. Su cabeza estaba enterrada en sus rodillas, mirando hacia adelante, solo. Por alguna razón, probablemente simplemente porque no estaba prestando atención, aún no te había notado. Ok. Lo observaste un minuto más, sintiéndote un poco como si hubieras encontrado un ciervo en la naturaleza. Aunque los ciervos no tenían... A ver, a ver, no tenían qué. El pelo verde, las cejas onduladas, los... Los, este... Los lentes grandes, la de esta rosada, o frunces el ceño fruncido triste. Pues cualquiera de estas opciones puede ser la correcta, así que... Me voy a ir por el pelo verde, que es lo que más llama su atención. Pelo verde. Pero este chico nuevo sí lo tiene. A ver. Viste cómo revoloteaba suavemente alrededor de su rostro con la brisa. Después de unos segundos más, diste un paso adelante, luego otro. Hola, Cope. Y luego miró en tu dirección. Hola, Cope. Sus ojos color agua marina reflejaban la luz de la luna. Te detuviste y levantaste una mano para reconocerlo y demostrarle que no dabas miedo. hola. ¿Qué dice la segunda? Hola, cadete espacial. ¿Estás perdido? Mmm... Pues no creo que sea una buena idea ir bromeando de primeras para conocerlo, así que yo creo que nada más un simple hola está bien. Hola. Con un sobresalto, se puso de pie, se puso de pie, con las manos apretadas en un puño a los costados. ¡Ay, qué chiquito! ¡Qué bonito se ve! Él no dijo nada, solo te miró fijamente de una manera extraña. Había estado llorando. Había rastros de lágrimas en sus mejillas y rodillas. Empapando el dobladillo de sus pantalones cortos y sus ojos aún brillaban con un poco... Con ello un poco más. Obviamente lo habías pillado con la guardia baja. ¡Pobrecito! Su tono rosado parecía brillar en el crepúsculo, aunque cuando te sorprendió mirándolo, escondió su brazo detrás de su espalda. ¡Aww! Algo que el hombre había dicho antes te llamó la atención. ¿Cope? Con los ojos muy abiertos, te estudió. ¿Cómo supiste eso? ¿Conocí a tu papá? Eh, ¿lo sé todo? O... Suerte, quizás. ¿Que conocí a su papá? ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Es que, a ver, ¿cómo le respondo para hacerlo reír? No sé. A ver. Esto es verde. Esto es amarillo. Y esto es azul. A ver, vamos a ser amables. Es que, pues sí, como sé, pues, me lo dijo su papá. ¿Conecí a tu papá? ¡Oh! ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¿Saben qué? Esta cosa yo no la había respondido, la verdad. Le voy a decir que fue suerte. Fue suerte. ¡Ay! Que le diga la verdad, dice. Bueno, ¿quieres que seas sincera? Pues, te eres sincera. Me lo dijo tu papá. ¡Oh! Voy a intentar no estar cambiando las opciones, pero es que hay veces que quiero... Que no sé por cuál decidirme, así que... Lo siento. ¡Oh! Entonces... ¿Es esta tu colina? Hizo un gesto con los brazos... Con su brazo ileso hacia el... Ileso hacia el trozo de hierba que te rodeaba a... Que te rodeaba. Y su rostro cayó ante la perspectiva. Puedo irme si así lo quieres. Eh... Eh... A ver, a ver. No, en realidad la colina no es mía, así que... Eh... Vamos a sacudir la cabeza. Como decirle que... Que no. Que no es mía. Mientras lo hacía, también se quitó un hilo de pelusa de la pierna. Te preguntaba... Te pre... ¿Qué pregunta más rara para hacer... Para hacerle a alguien? Oh. Volvió a sentarse con un golpe y apoyó la barbilla en las rodillas nuevamente. Oh. Con curiosidad por el extraño chico, de nuevo con el extraño padre, te sentaste en el césped junto a él. Las flores de un blanco puro que cubrían esta colina se mecían suavemente hacia adelante y hacia atrás, mientras las estrellas brillaban en lo alto. La forma en que salpicaban el cielo también las hacía parecer florecer. El viento de la noche era fresco, mientras viajaba sobre el océano y subía a la colina, ahuyentando el calor del sol de la tarde. Como a mí me gustaría ahuyentar el calor ahorita, la verdad. Ah... ¿Que por qué estás aquí? ¿O por qué... ¿Que por qué se mudó su familia? No, no hay que preguntarle de la familia. Vamos a preguntarle que por qué está aquí. A Cope se le escapó un leve hipo tan pronto como hiciste la pregunta. Ay, pobrecito. Perdóname, no quería hacerte llorar. Casi como si nunca hubiera parado sus lágrimas comenzaron de nuevo... De nuevo con venganza. Mis padres... Ya no quieren vivir conmigo. ¿Eh? ¿A qué te refieres, Cope? Las lágrimas cayeron rápidas y pesadas sobre sus mejillas sonrojadas, pegándose a sus pestañas oscuras. Mi mamá hizo que mi papá se fuera y él me llevó con él. Ahora tenemos una casa aquí y quiero volver a casa. Ay, pobrecito. Sus papás se divorciaron. El arrebato te tomó por sorpresa. Cuando terminó de llorar, el pecho de Cope estaba agitado por el cansancio. Soyosoy se quitó las gafas, secándose los ojos con el dorso de la mano antes de volver a ponérselas. Odio este lugar. Quiero recuperar mi vida real. Bueno, su vida pasada. No, quiero a mi mamá. Ay, pobrecito. Le quiero dar un abrazo. Le quiero dar un abrazo, pobrecito. Lo lamento, tu papá parece bastante amable. Le gustará estar aquí, solo tienes que acostumbrarte o para de llorar. Pues... Vamos a disculparnos, o sea... Es que pues también le podría decir esto de que pues se terminará acostumbrando, pero no creo que sea el momento de decirle eso. Le voy a decir que lo siento. Deslizó sus manos debajo de sus gafas y presionó sus dedos contra sus párpados. Cope se preparó de nuevo para otro largo ataque de llanto. Te sentiste mal por él al verte obligada a venir aquí sin otra opción. No podías imaginar lo que sería vivir con una sola de tus mamás, pero debe ser bastante difícil. Pero desde muy lejos escuchaste a tus padres. Cope se preparó de nuevo para otro lado. ¿Qué? Cope se preparó con las lágrimas aún pegadas en sus mejillas. No le digas que estamos aquí. Ay, pobrecito. A ver... Quiero, de alguna manera, que se escuchen las voces, pero... A ver, voy a bajarle tantito a la música Porque creo que Que eso es lo que hace Que las voces no No se escuchen tan fuerte A ver, voy a intentarlo de nuevo A ver, regresamos texto Ok, creo que ya se escucha un poquitito más alto Así que creo que está bien A ver No quiero volver a esa casa Quiero ir a casa Ay, Cove, a ver, a ver, a ver Es que Cove, está muy complicado Que haga yo algo Puedes manejarlo Tienes que ir No te preocupes tanto, lo siento, tengo que hacerlo Estará bien Que lo tengo que hacer Que no se preocupe O que puede manejarlo Que todo estará bien Vamos a decirle que todo estará bien Surgió una repentina necesidad De tranquilizar a Cove Sí Es No todo Será divertido Pero ¿No es él también tu familia? Sí Supongo Entonces podrás contar con él Cuando realmente lo necesites Le lanzaste una sonrisa Y te pusiste de pie Lamentablemente Cove se puso Cove Ah, perdón Lentamente Cove se puso de pie contigo Todavía luciendo un poco reacio La voz de su padre volvió a sonar Cove, ¿puedes escucharme? Miró hacia el sonido de la voz de su padre en silencio Luego se giró Mientras se frotaba el brazo no vendado Lo siento, todavía no quiero ir Ay, pobrecito A ver, a ver Puedes llamarlo tú mismo Esperar en silencio Esperar en silencio con él O intentar convencerlo No, vamos a quedarnos con él O sea, si no quiere ir todavía Pues que no vaya No hay que forzarlo a ir con su papá todavía Vamos a quedarnos con él Sí, yo lo entiendo ¿De verdad? Antes de que pudieras responder Escuchaste al padre de Cove Incluso más cerca que antes Ahí estás, amigo Llegó su papá El trío de padres apareció Sobre la curva de la colina Al instante Todos sus ojos se posaron en ti Y se apresuraron Ay, ¿estas son mis mamás? La mamá de acá Del lado No sé qué lado Sí, esta La mamá La mamá que está a mi derecha La mamá que está a la derecha Se parece a mí No diré más Si lo digo todo Se parece a mí Tus dos mamás estuvieron a tu lado En una fracción de segundo Con la cara Llena de preocupación Umbra, estás aquí Estás aquí después de todo Ok Habíamos estado en el parque Para buscar a Cove Y luego escuchamos Lo que sucedió Cuando conociste al nuevo vecino Pensé que quizás Te habías ido más lejos A ver, a ver Lo siento, mamis A ver, a ver No estábamos sentados En el césped ¿Por qué todo el mundo Actuó como si Esto fuera algo tan importante? Estamos bien No se preocupen O Cove no quiere Volver a casa todavía A ver, a ver, a ver Estamos sentados En el césped Ok No logro distinguir Un color de otro La verdad Este supuestamente es azul Este no sé si es verde O es azul Creo que este es verde Ay, es que No sé si decirles Que Cove no quiere regresar Todavía a su casa Que estamos bien Nada, sí Vamos a decirles Que Cove no quiere regresar Aún a su casa Mami le dio a Cove Una pequeña sonrisa Y luego se volvió Hacia ti Gracias a Dios Ambos están bien ¿Se estaban divirtiendo Ustedes dos aquí? Miraste a Cove Que se movía Contra el fuerte brazo De su padre Y empujaba Sus brazos Ok A ver, a ver, a ver Son muchas opciones Aquí, eh Son demasiadas Te encogiste de hombros Sí, me gusta él Es bueno Creo que me casaré con él No, 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 no O bromeamos un poquito Podríamos bromear un poco No creo que sea malo Bromear un poco Vamos a casarnos con él Asentiste sonriendo levemente Oh, eso es maravilloso Ok Ay, pobre Cove Finalmente soltando a su hijo Que se retorcía Y froncía el sueño El padre de Cove Se volvió hacia ustedes tres Muchas gracias por encontrarlo Realmente no conozco este barrio Menos mal que Umbra Conoce también toda esta zona Absolutamente Deberíamos regresar a casa ahora Ha sido un día largo Para todos nosotros Di adiós Cove Ok Adiós Pobrecito Los dos se adentraron En la oscuridad Dirigiéndose hacia el barrio Observaste el tono rosa brillante De Cove Hasta que desapareció Te diré una cosa Mañana tendremos una cita Para jugar Para jugar como es debido ¿Vale? Ok Ok, mamá El padre de tu nuevo amigo Quería traerlo Para verte a ti Y a Lizzie Ok ¿Cómo suena eso? A ver, a ver, a ver Veamos Claro, puedo mostrarle mis cosas Suena como palabras O ascendiste agachando la cabeza Nah, vamos a mostrarle nuestras cosas Ay, por supuesto Entonces está bien Tus dos mamás se rieron Los sonidos se superpusieron En un coro cálido Y familiar Mami te pasó el brazo por el hombro Y te llevó hacia el camino Ok Satisfecho Y más que un poco listo Para irse a la cama Después de un día largo Y emocionante La seguiste hasta casa Ok, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Elige tus sentimientos Por Cope Así es como te sientes hacia Cope En este paso Puedes cambiar Puede cambiar en pasos Este paso puede cambiar En pasos posteriores Ok A ver Sentimientos por Cope Vamos a ver Directo Relajado Nervioso Relajado Directo O nervioso No, relajado Crush Fount O indiferente Crush Fount O indiferente Nah Crush 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 Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A ver, a ver Comenzar el paso 1 En el modo En crush Relajado No podrás volver a cambiar Hasta el paso 2 Sí Sí, sí, sí Así van a ser mis sentimientos Pero chicos Vamos a dejar El capítulo De Our Life Hasta aquí La verdad Estuvo bastante interesante Me gustó mucho Como ya hemos conocido a Cope Se ve bastante tierno Ese niño Se ve muy tierno Es muy bonito Y ya conocí a mis dos mamás Así que pues Nada Chicos Vamos a dejar el capítulo De Our Life Hasta aquí Espero les haya gustado Mucho el episodio Del día de hoy Si es así No olviden darle like Suscribirse Y dejará la lista de favoritos Si les ha gustado el video Les mando Un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos Hasta la próxima Mis jóvenes Umbrios Y Umbrias Bye Bye